Tener ese espacio para visitar un pedacito, bueno, la mitad del gordo, del gordo de la placa. Oigan, la película Shaft estará de estreno mañana jueves, señores, una cinta con mucha variedad, diversión y acción grabada en la ciudad de Nueva York por las calles del barrio de Harlem. Así es, muchos ya están comentando que esta segunda parte será un éxito total, vamos a ver. A ver. Ahí lo tienen, el estreno mañana y algo también que se estrenó hoy aquí en las playas, señores, de South Beach. Quiero felicitar a Gloria y Emilio Estefan por el estreno nuevamente de su hotel en Cardoso que arrebrió las puertas en la ciudad de Miami Beach. Y definitivamente quería decirlo porque Gloria dijo hoy en la mañana, y para que vean cómo son las cosas y cómo uno puede visualizar, cuando tenía dos años, dice que tiene una foto frente al hotel desde la playa y que ella pensó, cuando yo sea grande le quiero comprar este hotel y regalárselo a mi papá. Y al final terminó ella siendo la dueña del Hotel Cardoso, que lo tienen hace muchos años ya, había cerrado por algún tiempo y hoy pues reabrieron las puertas aquí en la ciudad de Miami para todos aquellos turistas y gente que viene de fuera y quiere visitar este pedacito de la familia. Y también para los que somos nuevos, yo tengo tres años aquí y créeme que voy a ir a visitarlo porque aparte me lo has vendido y me lo has presumido muy bien, ¿verdad? ¡Está precioso! Así es, felicidades. Así es, bueno, gracias. ¡Gracias a la Gloria! ¡Gracias a la Gloria! muchas personas